¡Ey! Se ruchó, se ruchó Y esta noche yo se ruchó María Bonito se le partió La cama que ella vuelve dio La fraco va a ir Y a la banca soñó que la... A ver ahora, a ver cómo van hasta abajo A ver cómo van hasta abajo Yo soy su capítulo Ay, guau, ay, guau Yo soy su capítulo Ay, guau, ay, guau Yo soy su capítulo Ay, guau, guau, guau Ahí va, da buena vuelta, da buena vuelta Y estando en mercedes Me imagino, DJ Que algo, algo de Itapucú Que algo, eh Que está la hecha de Itapucú Que está la hecha de Itapucú Que está la hecha de Itapucú La hecha de Puragé La hecha de Itapucú La de Villa ¿Quién es la de Puragé? ¿Quién es la de Puragé? A ver, un pasito hacia atrás Las tres de las comparsas me quedan adelante Las tres A ver Poneme Algo bien Brazuca Algo... Algo del samba Quiero ver cómo me hicieron a mí No, si acá en mercedes Está como samba No sé Yo quiero ver Está la hecha de Puragé Itapucú ¡Vamos la gente de Villa! Vamos ¡Vamos! Y una joven chica Y una joven chica Te volviendo a hacer un mar Vamos las otras, vamos, vamos, vamos todas Adelante, adelante, a bailar todo el mundo Palmas, 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 merced Vamos a ver Tengo la hora de San Mar Cuando no me damos falta más Yo soy grande y le voy a sacar mal Bien, ahí nomás, ahí nomás Gracias, dice él, fuerte el aplauso para todos ustedes